Hola, buenos días Te amo Beto, te amo Hola Beto Buen día, buen día, buen día Oficialmente acá estamos deseándote el mejor miércoles de la vida Donde tengamos un motorcito que nos empuque hacia adelante Con ganas, con proyectos Si podemos, como término que se usa tanto ahora Corriendo los pensamientos intrusivos Que nos quema la cabeza para mal Un pensamiento intrusivo muy común de muchísima gente Y que es lógico por otra parte es que La deprimente idea de que la tecnología nos va a quitar el laburo a todos Puede ser que ocurra por el momento lo que podemos hacer Es la tecnología que hay, usarla a nuestro favor Para estar más activo, para cambiar un poquito la disciplina de nuestro día Usar desde las alarmas para ordenarnos el día Llegar a horario de los lugares La puntualidad es muy valorada Crear una rutina, como llaman, una rutina virtuosa Que nos mejore la vida Mucha gente hay utilizando el temporizador del celular Habrán escuchado la técnica llamada Pomodoro Que dice que si vos te concentrás en una actividad en forma exclusiva Por 25 minutos Es casi seguro que la vas a terminar Y que la vas a terminar muy bien Bueno, cada uno tiene su técnica Para mejorar, para mejorarse Para optimizarse Y para disfrutar mejor lo que hace Y no estar haciendo 18 cosas al mismo tiempo Podés usar una aplicación gratuita para aprender un idioma Si te pones las pilas Tenés tutoriales para todo Cosa que nosotros de pendejo hubiéramos amado Y te armás un poquito de paciencia No tenés ni que pagar un entrenador personal Hay aplicaciones, videítos en Youtube de entrenamiento Que yo en pandemia los usé todos los días Es como tenerlo en tu casa Y gratis Como siempre te instamos a moverte Te queremos en movimiento porque te queremos Y te queremos sanito, sanita Vivimos, ya sabemos, en el mejor país del mundo Y el más complicadito por ahí Así que no queda otra que ponerle el pecho Y ser creativos Y movernos Y por supuesto También mimarnos con algo Darnos ese gustito Si hace falta un día quedarse un rato más en la cama En algún momento del día Y en algún momento del día poner Por ahí si querés ponés el celular en un avión Y que se vaya toda la Concha y la concha y la concha En algún momento En algún momento la gente que te rodea Y que te demanda todo el tiempo Tiene que saber que no sos un 0800 disponible a las 24 horas Y tampoco sos un cajero automático Donde se va y se saca y se saca De vez en cuando encanutate algo Comete algo a escondida Permititelo De vez en cuando salí a caminar sin rumbo fijo Un ratito Si somos responsables Pero sin olvidarnos de nosotros mismos Nadie nos para Acá estamos Todo el equipo Deseándote el mejor Miércoles de la Vida